Música ¿Cómo están pasando este tiempo de aislamiento y cuarentena acá en Simoca? No sale casi nadie, tienen sus días de salir, tienen que salir a hacer compras y vuelven a su lugar cada uno. ¿Qué hace usted? Trabajo, hago negocio, pasteles de novios, esas cosas que vendo. Yo vendo muy poco, pero igual algunos me piden y ya les traigo, les vendo y hago las compras y llevo a la casa. Con TV Prensa seguimos recorriendo el interior de la provincia para saber cómo se vive este tiempo de aislamiento. En esta oportunidad llegamos a la ciudad de Simoca. Como ustedes pueden ver, se están realizando controles de temperatura y también hay que pasar el vehículo por un túnel de desinfección y de esa manera recién poder ingresar a la ciudad. Donde mediante un barrido de químicos se lo desinfecta el vehículo. ¿Cómo ve el ánimo de la gente? Porque hay que esperar, se toma su tiempo. Y bueno, hay gente que lo toma bien, nos felicitan por los controles que se están realizando. Por ahí hay personas que se ponen un poquito nerviosas, pero uno le explica que es para bien en común de que se tienen que respetar esas normas de bioseguridad. Una vez adentro nosotros hablamos con los vecinos, con las vecinas. Todos están cumpliendo de alguna manera con estas medidas que se han decretado a nivel nacional. A partir de las 4 de la tarde todo está cerrado. En tu caso particular, ¿cómo cambió tu vida todo esto? Y cambió totalmente porque no puedo salir. Yo trabajo particular y no puedo hacer nada. ¿No estás trabajando? No estoy trabajando. ¿Te imaginó alguna vez en su vida que iba a pasar algo así? No, jamás. Yo estoy acostumbrada de salir al casino. Y jugar las cartas. Así que, bueno, se acostumbra en buena hora tener que seguir así de acostumbrarte. Porque si no, no hay otra. Y estamos esperando la ayuda del gobierno esa que la postergan de una semana para otra. Por ahora estamos esperando eso. Todo está caro. Todo esto tiene que traer un, qué sé yo, que pare la mano. La andeamos, saca nosotros. Los vecinos y las vecinas coinciden en que lo que más se extraña durante este tiempo es la tradicional feria de Simoca. La feria está cerrada por el tema del aislamiento, de la cuarentena. Y vos tuviste que poner tu puesto al frente de la feria. Al frente de la feria. Sí, porque mi única entrada aquí es de la feria. Ciertamente que uno tiene que cuidarse, pero lamentablemente nos está tratando muy mal la situación económica. Porque uno, la Simoca tiene vida desde la feria. Yo trabajaba en la feria. Soy docente. No me alcanza con el sueldo de docente. Y trabajaba en la feria. En el mismo tema que estoy trabajando acá. El tema chacinato. Tengo cuatro niños. O sea, te imaginas, con el sueldo de docente no me es suficiente. Y bueno, gracias a Dios acá me permitieron a la dueña del supermercado ponerme a trabajar acá. Y bueno, yo no estaba buscando la vuelta para... Porque yo tengo dos hijas, tengo que pagar el colegio, tengo que pagar la luz, todo. Costó asimilarlo porque fue todo de un día para el otro. Un viernes nos avisaron que el sábado no se hacía la feria. Te imaginas, habíamos quedado con la mercadería. Pero bueno, debemos entender que es para el bienestar de todos. ¿Se extraña la feria? Muchísimo, muchísimo. Primera vez que se la cierra. ¿Sabes las tristezas que los días sábados?